Elementos represivos del régimen de Díaz En 1876, el general Díaz ocupó con sus fuerzas la capital mexicana y se declaró asimismo presidente provisional. Poco después convocó a una supuesta elección y se declaró presidente constitucional. Con supuesta elección quiero decir que puso a sus soldados en posesión de las urnas electorales e impidió, por intimidación, que apareciera cualquier otro candidato en su contra. En esta forma resultó electo por unanimidad y ha continuado eligiéndose por unanimidad en forma semejante. La experiencia de la sucesión presidencial se repite en los estados donde la reelección sin oponente es regla que tiene muy pocas excepciones. El gobernador del estado se mantiene en su puesto como si fuera vitalicio, a menos que por alguna razón pierda el favor de don Porfirio, lo que rara vez sucede. El único antirreeleccionista que hay en México es la muerte. La razón de que en los estados no haya gobernadores que tengan 34 años en el puesto es porque han muerto. El coronel Kawantzi ha gobernado a Tlaxcala durante todo el periodo porfiriano. El general Mercado de Michoacán lo ha hecho por más de 25 años. De esa rige a Veracruz durante 25 años. Hasta que fue depuesto en 1909, el general Reyes había gobernado en Nuevo León durante casi 25 años. El general Cañedo, el general Vandala y Pedro Rodríguez gobernaron a Sinaloa, Tabasco e Hidalgo respectivamente durante más de 20 años. El general Terrazas gobernó Chihuahua por más de 20 años. Los gobernadores Martínez, Cárdenas y Obregón González rigieron sus respectivos estados, Puebla, Coahuila y Guanajuato, durante unos 15 años. El presidente, el gobernador y el jefe político son tres clases de funcionarios que representan todo el poder en el país. En México no hay más que un solo poder gubernamental, el Ejecutivo. Los otros dos poderes solo figuran de nombre y ya no existe en el país ni un solo puesto de elección popular. Todos son ocupados por nombramiento expedido por alguna de las tres clases de funcionarios del Ejecutivo mencionado. Estos controlan la situación en su totalidad. Sus palabras son leyes en sus propias jurisdicciones. Ninguno de los tres es responsable de sus actos ante el pueblo. El gobernador tiene que responder solo ante el presidente y el jefe político solo ante el gobernador y el presidente. Es el régimen dictatorial más perfecto que hay en la tierra. Naturalmente, tales condiciones no se establecieron sin lucha ni pueden mantenerse sin una lucha continua. Tiene que haber una organización y una política que impongan tales cosas. Se requiere una organización militar armada hasta los dientes. Se necesitan policías y espías. Se imponen las expropiaciones y encarcelamientos por motivos políticos. Y asesinar. Asesinar continuamente. En una entrevista publicada durante la rebelión liberal de 1908, el vicepresidente Corral anunció que el gobierno tenía más de 50.000 soldados listos para actuar en menos de una hora. La justificación de Porfirio Díaz para mantener tal ejército en tiempos de paz siempre ha sido la insinuación de que el país podría hallarse en peligro de ser invadido por los Estados Unidos en cualquier momento. La prueba de que su objeto era mantenerse en guardia contra una revolución interna se halla en el hecho de que, en vez de fortificar la frontera, ha fortificado ciudades del interior. Mantiene el grueso del ejército concentrado cerca de los grandes centros de población. Y su equipo más numeroso consiste en baterías de montaña específicamente adaptadas para la guerra interna. En la actualidad, el ejército ejerce actividades policíacas. Se ven soldados por todas partes. No hay una ciudad importante que no cuente con cuarteles situados en su centro, donde los soldados están siempre listos para cualquier eventualidad. La disciplina de tiempos de guerra se mantiene en todo momento y la presencia de los soldados y sus constantes maniobras son una amenaza perpetua contra el pueblo. Se lanza a los soldados contra él con suficiente frecuencia para que el pueblo conserve en la memoria el hecho de que la amenaza no es vana. Como instrumento de represión, El ejército mexicano es empleado con efectividad en dos formas distintas. Como máquina de asesinar y como institución de destierro. Es cárcel y campo de concentración para los políticos indeseables. Esta segunda función del ejército se basa en que más del 95% de los reclutas son conscriptos. Y esto por la razón muy particular de que son ciudadanos políticamente indeseables o víctimas fáciles para que el reclutador les saque dinero. El reclutador suele ser el jefe político. Los jueces, a instancia de la autoridad ejecutiva, en ocasiones sentencian a algún reo a servir en el ejército en vez de enviarlo a la cárcel. A veces algún gobernador vigila personalmente el reclutamiento, pero por regla general, el jefe político es el funcionario encargado de hacerlo. Y sobre él no se ejerce vigilancia. Llama a filas a los trabajadores que se atreven a declararse en huelga, a los periodistas que critican al gobierno, a los agricultores que se resisten a pagar impuestos exorbitantes y a cualquiera otro ciudadano que ofrezca posibilidades de pagar su libertad con dinero. Las condiciones del ejército son ideales desde el punto de vista del gobierno. Los hombres son más bien prisioneros que soldados, y como tales se les trata. En una visita que hicimos a un cuartel, un capitán confirmó las noticias que yo había oído en el sentido de que el soldado, durante sus cinco años de servicio, nunca pasa ni una hora lejos de la vigilancia de un oficial, y que es tan prisionero en su cuartel como el condenado en una penitenciaría. Este capitán estimaba que la proporción de soldados forzados era de 98%. Nos dijo que con frecuencia los soldados huyen como si fueran presos, y como a estos se les da casa. Pero lo que más me llamó la atención durante esa visita fue que el capitán, en presencia de media compañía, nos dijo que los soldados eran de la peor ralea, que no servían para nada, que eran malos y otras cosas de ese estilo. Así hablaba para hacernos comprender que si hubiera guerra, la calidad del ejército mejoraría mucho. Los soldados no parecían muy contentos de escucharlo, y esto me hizo pensar que la lealtad del ejército mexicano se sostiene solo por el temor a la muerte, y que en caso de alguna rebelión contra la dictadura, es de esperarse que el ejército se alzará como un solo hombre tan pronto como la rebelión adquiera alguna fuerza. A Quintana Roo se ha llevado en calidad de soldados presos a miles de sospechosos políticos y agitadores obreros. Aunque ostensiblemente se les envía a pelear contra los indios mayas, son tratados con tal rigor que es probable que ni el 1% de ellos regrese a su hogar. Un distinguido médico del gobierno, que durante tres años fue jefe del servicio sanitario del ejército en aquel territorio, me dijo. Durante 30 años ha habido una fuerza de 2.000 a 3.000 hombres en campaña constante contra los mayas. Casi todos estos soldados son reclutados entre los políticos sospechosos, y hasta muchos de los oficiales son hombres enviados a cumplir deberes militares solo porque el gobierno tiene algún motivo para querer deshacerse de ellos. Quintana Roo es la parte más insalubre de México, pero los soldados mueren en cantidad de 5 a 10 veces mayor de lo que sería lógico debido a las exacciones de que los hace víctima su jefe, el general Bravo. Durante los primeros dos años que estuve allí, la proporción de muertes fue de 100% al año, pues en ese periodo más de 4.000 soldados murieron de hambre o de enfermedades ocasionadas por el hambre. Durante meses y meses, agregó este médico, observé que los fallecimientos daban un promedio de 30 al día. El general Bravo se roba el dinero destinado a los aprovisionamientos en connivencia con el gobierno federal, y no solo eso, sino que se roba hasta el dinero para la cremación. El suelo de la península es rocoso y no es práctico para enterrar a los muertos. El gobierno destina algún dinero para comprar petróleo para la cremación de los cadáveres, pero Bravo se queda con él y deja que los cadáveres se pudran al sol. El coronel Francisco B. Cruz, el principal deportador de Yaquis, me dijo que en tres años el general Bravo ha acumulado 10 millones de pesos extraídos del ejército de Quintana Roo. El que casi todas las muertes de los soldados fueran ocasionadas por el hambre quedó demostrado cuando el general Bravo tomó unas vacaciones. El general Vega, que se hizo cargo del mando, no robaba el dinero destinado a los alimentos, a las medicinas y al petróleo. En consecuencia, el número de fallecimientos descendió de 30 a 3 por día. En su campaña contra los mayas, me contó el ex jefe de sanidad, el gobierno construyó un ferrocarril de 70 kilómetros, conocido entre los soldados como Callejón de la Muerte, pues se dice que durante su construcción, cada durmiente costó cinco vidas. Se llevaron muchos reos de la prisión militar de San Juan de Ulúa para que hicieran el trabajo, con la promesa de reducir sus condenas a la mitad. Pero después de estar pocas semanas en manos de Bravo, la mayoría solicitaba, aunque en vano, que los devolviesen a Ulúa, que es la más temida entre las prisiones de México. No se daba de comer a estos infortunados prisioneros. Cuando caían por debilidad, eran azotados, algunos hasta morir. Muchos reos se suicidaron en cuanto tuvieron oportunidad de hacerlo. Lo mismo hacían los soldados. Mientras yo estuve ahí, 50 hombres se suicidaron. Son reclutados unos 10.000 hombres cada año. Si se tiene en cuenta la alta proporción de mortalidad, puede apreciarse que son enormes las posibilidades de soborno que ofrece el sistema. El horror al ejército es lo que explota el jefe político para obtener dinero de jornaleros y de pequeños propietarios. A menos que la víctima sea reclutada por razones políticas, el sistema permite que el afectado pague a otra persona para que tome su lugar, siempre que el oficial encargado del reclutamiento lo apruebe. Esta facultad de opción es la que el jefe utiliza como gran productora de dinero, ya que éste no otorga su aprobación hasta que no es pagado del mismo modo que el sustituto. Se dice que en algunos distritos existe la práctica regular de tener un registro de los trabajadores mejor pagados, lo cual permite que, cuando éstos reciben sus emolumentos, sean llevados a la cárcel donde se les dice que han sido reclutados. Uno o dos días más tarde les hacen saber que deben pagar por su libertad. Conozco el caso de un carpintero que ha sido reclutado en esta forma cinco veces en el curso de tres años. En cuatro de ellas se desprendió de su dinero, pero en la quinta vez le faltó decisión y permitió que lo llevaran al cuartel. Los rurales son policía montada, elegida por lo general entre los criminales. Tienen buen equipo y son relativamente bien pagados. Emplean sus energías en robar y matar por cuenta del gobierno. Los hay de la federación y de los estados. Tales policías constituyen la fuerza de choque de los jefes políticos y su poder es casi ilimitado para matar a discreción, pues casi nunca se llega a investigar las muertes que ejecutan. Para que se castigue al culpable, la víctima tendría que ser persona que estuviera realmente bien relacionada con el gobierno. En México es necesario que sea muy pequeño un pueblo para que no haya en él soldados o rurales, y todavía más pequeño para que no tenga gendarmes. En la capital hay más de 2.000, o sea, el doble que en Nueva York, en relación con su tamaño. Los demás municipios están dotados en la misma forma y existe aparte un cuerpo de policía secreta más numeroso. La Acordada es una organización secreta de asesinos dependiente del gobierno de cada estado. Se compone de un jefe y de 6 a 50 subordinados. Suele eliminar a los enemigos personales del gobernador o de los jefes políticos, a los políticos sospechosos, a los bandidos y a otros de quienes se sospecha que han cometido algún delito, pero contra los cuales no hay pruebas. Los oficiales proporcionan los nombres de las víctimas y los miembros de ese cuerpo son mandados con órdenes de matar silenciosamente, sin escándalo. Hay dos ejemplos notables en los que se dice que la Acordada cometió gran cantidad de asesinatos. Tales ejemplos son los días que siguieron a las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Conozco personalmente a un mexicano cuyo hermano fue asesinado tan solo por gritar ¡Viva Ricardo Flores Magón! Conozco también al hijo de un general que llegó a su jefe de la Acordada en el estado de Coahuila. Se le dieron dos ayudantes y fue enviado con órdenes de matar a discreción a lo largo de la frontera a todas las personas de quienes él sospechara que estaban en contacto con el Partido Liberal. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él y mataba a su entera discreción. Antes de la rebelión liberal de 1906, el gobierno conoció, por medio de espías, los planes detallados de los rebeldes así como los nombres de cientos de participantes. Muchos de estos fueron asesinados. La policía secreta y la Acordada eliminaron calladamente a no menos de 2.000 sospechosos. Tan calladamente que hasta la fecha no se ha publicado ni una sola línea a este respecto. La ley fuga es una forma muy común de asesinar por los diversos cuerpos de policía en México. Tuvo su origen en un decreto del general Díaz que autorizó a la policía para disparar sobre cualquier prisionero que tratase de huir mientras estuviera bajo guardia. Se ha usado como uno de los medios de dar muerte a personas contra quienes el gobierno no tenía el más mínimo pretexto para ejecutarlas legalmente. Tan solo se captura al hombre señalado, se le conduce a un lugar solitario y allí se dispara sobre él. El asunto se mantiene en silencio si es posible, pero si se presenta una situación que exija explicaciones, se informa que la víctima trató de escapar y por eso fue culpable de su destino. De este modo se han cortado millares de vidas durante los últimos 34 años. Entre las prisiones mexicanas hay dos cuyos horrores las colocan muy por encima de las demás, la de San Juan de Ulúa y la de Belén. En 1908 y 1909 hice esfuerzos desesperados para que se me permitiera visitar la cárcel de Belén, pero nunca pude pasar más allá de la puerta. A través de ella observé el patio central donde se hallaban cientos de seres humanos convertidos en bestias por el trato que recibían. Eran hombres andrajosos, sucios, hambrientos, verdaderos desechos humanos. Pero no pude ver más que ese patio. Me permitieron visitar otras prisiones, pero no Belén. Belén es la prisión del Distrito Federal. Hay otra para los sentenciados a más de ocho años de prisión. La penitenciaría, una institución moderna, construida decentemente y con servicio de agua y drenaje. Los presos son pocos y están relativamente bien alimentados. Los visitantes son siempre bien recibidos en la penitenciaría, puesto que fue hecha para exhibirse. Belén es un asqueroso y viejo convento que se convirtió en prisión solo para amontonar a varios miles de personas entre sus muros. No es suficientemente grande para alojar con alguna holgura a 500 presos, pero con frecuencia hay allí más de 5.000, a quienes dan una ración diaria de galletas y frijoles. La insuficiencia de estas raciones es tan de sobra conocida por los funcionarios de la prisión que se ha creado un sistema regular de comidas llevadas desde fuera. Todos los días los amigos y parientes de los prisioneros les llevan a estos canastas con alimentos, excepto en el caso de cientos de infortunados que no tienen amigos afuera y que se mueren de hambre sin que nadie mueva un dedo para ayudarlos. A los tres días de haber entrado en Belén, todos los presos contraen una enfermedad de la piel, una terrible picazón que parece que quema el cuerpo, la cual es adquirida por la insalubridad del lugar. Todos los años ocurre en la prisión una epidemia de tifo que mata al 10% de los ocupantes. Dentro de Belén no hay sistema para imponer el orden entre los prisioneros. Los débiles están a merced de los fuertes. Tan pronto alguien entra como preso, es asaltado por una horda de hombres medio locos que le arrancan la ropa que lleva puesta, le quitan todo lo que posea de valor y generalmente cometen con él delitos indecibles, mientras los funcionarios de la prisión ven esto con la sonrisa en los labios. La única manera de salvarse en Belén es la de convertirse en una bestia como los demás y aún así hay que ser fuerte, muy fuerte. En Belén se emplean torturas como las que se usaban en la Edad Media para obtener confesiones. Cuando se lleva a un hombre a la delegación de policía, si se tienen sospechas de que haya cometido un delito, es colgado por los dedos pulgares hasta que habla. Otro método consiste en impedir que el prisionero beba agua. Se le dan alimentos secos pero no bebidas hasta que ya no puede tragar más. Con frecuencia los prisioneros declaran ante el juez que han sido torturados para hacerlos confesar, pero no se abre ninguna investigación del hecho. Han ocurrido casos de hombres inocentes que han confesado haber cometido un asesinato para librarse de las torturas. Mientras yo estaba en México, los periódicos publicaron la noticia de que dos norteamericanos sospechosos de robo fueron detenidos. Los amarraron por las muñecas a los barrotes de sus celdas y les arrancaron las uñas con pinzas. Este incidente se notificó al Departamento de Estado de los Estados Unidos pero este no tomó ninguna providencia. San Juan de Ulua es una vieja fortaleza militar situada en el puerto de Veracruz, ahora convertida en penal. Oficialmente es considerada como prisión militar pero de hecho es una prisión política. Tan escogidos son sus residentes, los cuales cambian a menudo porque mueren pronto, y tan personal es la atención que el presidente Díaz otorga a este lugar que en todo México se le conoce como la cárcel privada de Díaz. Es una construcción de mampostería cuyas celdas están bajo el mar. El agua salada se filtra hasta donde se hallan los prisioneros, algunos de los cuales permanecen echados, medio desnudos y medio muertos de hambre, en oscuros calabozos tan pequeños que no permiten a un hombre corpulento acostarse sin quedar encogido. A San Juan de Ulúa fueron enviados Juan Sarabia, vicepresidente del Partido Liberal, Margarita Martínez, dirigente de la huelga de Río Blanco, Lázaro Puente, Carlos Humbert, Abraham Salcido, Leonardo Villarreal, Bruno Treviño y Gabriel Rubio. Algunos inmigrantes indeseables que el gobierno de Estados Unidos entregó a México y muchos dirigentes del movimiento liberal. Desde que entraron tras de aquellos muros grises, solo se ha vuelto a saber de muy pocos de tales hombres y mujeres. Se ignora si aún viven, si han sido fusilados detrás de las murallas, si han muerto de enfermedad o de hambre, o si todavía están allí, esperando que un gobierno más liberal llegue al poder y los ponga en libertad. Nunca se ha sabido de ellos porque a ningún prisionero político le está permitido comunicarse con sus amigos ni con nadie del mundo exterior. Entre los asesinos oficiales de México, el jefe político es el más notable. Está al mando de la policía local y de los rurales, dirige la acordada y con frecuencia libera órdenes a las tropas regulares. Sin embargo, debido al control del gobierno sobre la prensa, relativamente pocos crímenes de los jefes políticos son conocidos por el público. En el mes de abril de 1909, los periódicos publicaron dos matanzas en gran escala ocasionadas por jefes políticos. Una de ellas fue la de Tehuitzingo, donde 16 ciudadanos fueron ejecutados sin formación de juicio. La otra ocurrió en Velardeña, donde, por efectuar una manifestación pública, muchos fueron muertos a tiros en las calles y se estima que entre 12 y 32 fueron capturados, puestos en línea y fusilados, y enterrados después en zanjas que antes de la ejecución les obligaron a acabar. Lo que sigue es un comentario sobre el asunto de Tehuitzingo publicado por El País, diario católico conservador de la Ciudad de México. Terribles relatos han llegado a esta capital respecto a lo que sucede en Tehuitzingo, distrito de Acatlán, Puebla. Se dice que 16 ciudadanos han sido ejecutados y que muchos otros serán condenados a 20 años de reclusión en San Juan de Ulúa. Pedimos en nombre de la ley y de la humanidad que cese esta hecatombe. Pedimos que los culpables sean sometidos a juicio justo y de acuerdo con la ley. Pero entre esos culpables deben ser incluidos los que provocaron el desorden, los que condujeron al pueblo a la desesperación al pisotear sus derechos. El jefe político es tan culpable o más que los alborotadores y debe obligársele a que comparezca con ellos ante las autoridades para responder para responder por sus actos. Esta es la denuncia más violenta que se permite aparecer en una publicación mexicana y hay pocos periódicos que se atrevan a llegar hasta ese punto. No hay una publicación que no pueda ser suprimida de golpes y criticada directamente a la cabeza del gobierno. En abril El Tiempo otro diario conservador importante habla de las sanguinarias escenas que se han visto en Velardeña y que han ocasionado horror e indignación en toda la república. Agrega No se diga que Velardeña es un caso aislado. Solo para mencionar algunos de los casos que están frescos en la memoria del público ahí está el asunto de Papantla el de Acayucan los fusilamientos de Orizaba cuando la huelga los de Colima y la frecuente aplicación de la ley de fuga. Para cerrar este capítulo quizá lo mejor sea citar una noticia que apareció en The Mexican Herald el principal diario publicado en inglés del 15 de febrero de 1910. Aunque los hechos fueron debidamente comprobados ese diario solo se atrevió a imprimir el relato escudándose en otro periódico y presentó el asunto en términos tan suaves que se necesita leer con mucha atención para percibir todo el horror de los hechos. He aquí la noticia. Luis Villaseñor prefecto de Coalcomán Michoacán fusiló recientemente y sin previo juicio a un anciano porque su hijo había cometido un asesinato. La víctima en este caso fue Ignacio Chávez Guizar uno de los principales comerciantes del lugar. Hace pocos días un miembro de la policía rural llegó ebrio a la casa del fusilado y empezó a insultar y a abusar de la familia. Sobrevino una disputa en la cual el policía recibió un tiro de José Chávez. El prefecto de la policía llegó al lugar de los hechos y arrestó al padre y a otro hijo Benjamín ya que el matador había huido y los llevó a la comisaría. Fue la última vez que se les vio. Pronto la gente del pueblo empezó a investigar lo que les había sucedido. Se extendió la noticia de que habían escapado de la prisión pero un pariente sospechando que la noticia no era verdadera abrió una tumba que le pareció muy reciente situada cerca de la comisaría y allí encontró los cadáveres de los dos hombres. El prefecto incapaz de capturar a José hizo que el padre y el hermano pagaran el crimen. La destrucción de los partidos de oposición En México se viven hoy acontecimientos que transportan la imaginación a los días de la revolución francesa La mortal exactitud de la maquinaria represiva de Díaz quizá no tenga paralelo en el mundo. Un funcionario mexicano íntegro me dijo es posible que un homicida pueda escapar aquí de la policía que un salteador de caminos pueda huir pero un delincuente político nunca no es posible que escape ninguno. Yo mismo he observado muchos casos del mortal temor que inspiran la policía secreta y los asesinos gubernamentales aún en quienes el temor parece inmotivado. Entre tales casos fue notable el pánico que se apoderó de la familia de un amigo en cuya casa de la Ciudad de México me hospedé. Todos temblaban de miedo cuando la policía secreta cercó la casa y esperó que mi amigo saliera. esta familia era de la clase media inteligente conocida y altamente respetada sin embargo su miedo era lastimoso juntos expresaban de viva voz las deplorables calamidades que caerían no sólo sobre el perseguido sino sobre las cabezas de todos ellos ya que aquel había sido encontrado en la casa. Mi amigo no había cometido ningún crimen ni estaba identificado como revolucionario sólo había hecho manifiesta su simpatía hacia los liberales. No obstante su familia no imaginaba otra cosa que la muerte para él. Una vez que el fugitivo huyó por una ventana el cabeza de familia habló de su propio peligro y me dijo puede ser que me metan a la cárcel por algún tiempo para obligarme a decir dónde se oculta mi hermano. Si no voy sólo será porque el gobierno ha decidido respetarme por mi posición y mis amigos influyentes sin embargo a cada momento espero que me digan que debo ir. El caso de miedo extremo que observé fue el de una rica y bella mujer esposa de un funcionario de la fábrica de Río Blanco con quien cenamos en una ocasión. Tal funcionario bebió bastante vino y habló de asuntos que por su propia seguridad debería haber mantenido en secreto. A medida que hablaba de los asesinatos que él conocía su esposa trataba de advertirle con los ojos que fuera más cuidadoso. Una y otra vez intentó cambiar la conversación pero sin éxito hasta que incapaz de dominarse por más tiempo se lanzó hacia su marido y tapándole la boca trató de contener las comprometedoras palabras que él estaba pronunciando. Nunca podré olvidar el terror animal que se reflejó en la cara de aquella mujer. México nunca ha gozado realmente de libertad política. El país sólo ha conocido promesas de libertad. Sin embargo estas promesas han mantenido a los mexicanos patriotas en la lucha por su cumplimiento aunque sean muy grandes las desigualdades que se en su contra. Cuando Porfirio Díaz se apoderó del gobierno en 1876 parecía ganada la batalla mexicana por la libertad política. El último soldado extranjero había sido expulsado del país. La asfixiante opresión de la iglesia sobre el Estado estaba quebrantada. Fungía el sistema de sufragio universal y una constitución muy parecida a la de los Estados Unidos estaba vigente. Por último el presidente Lerdo de Tejada uno de los constituyentes comenzaba a establecer el régimen constitucional. La revolución personalista del general Porfirio Díaz detuvo de golpe el movimiento progresivo. Desde esa época el país se ha retrasado políticamente año tras año. Si fuera posible detener el movimiento en favor de la democracia matando a sus dirigentes hace mucho tiempo que la democracia habría muerto en México puesto que los jefes de todos los movimientos políticos de oposición fueron asesinados, encarcelados o expulsados del país. Describiré con brevedad los más importantes movimientos de oposición. El primero ocurrió al finalizar el primer periodo de Díaz y su propósito fue la reelección de Lerdo. El movimiento fue aplastado y no tuvo tiempo de progresar. A los dirigentes se les consideró conspiradores y tratados como si fueran culpables de traición. Peor aún ya que ni siquiera se les sometió a un simulacro de juicio. Una noche de junio de 1879 nueve prominentes ciudadanos de Veracruz fueron sacados a rastras de sus camas y de acuerdo con la orden telegráfica de Díaz ¡Mátalos en caliente! El gobernador Mieri Terán los alineó ante una pared y los fusiló. Aunque este hecho haya sucedido hace 30 años está perfectamente comprobado. La viuda del general Mieri Terán exhibe todavía hoy el papel amarillo en que están escritas las fatídicas palabras. Este episodio se conoce con el nombre de La matanza de Veracruz y es notable más por la importancia de las víctimas que por la cantidad de los que perdieron la vida. En los 10 años siguientes dos mexicanos aspiraron en distintas ocasiones a la presidencia. El general Ramón Corona gobernador de Jalisco y el general García de la Cadena ex gobernador de Zacatecas. Cuando Corona regresaba una noche a su casa fue muerto a puñaladas por un asesino que de inmediato fue acuchillado por una patrulla de policía que por extraña coincidencia esperaba en una esquina próxima. García de la Cadena trató de llegar a los Estados Unidos pero unos bandoleros lo mataron a tiros. Todos los asesinos escaparon. Nadie puede probar quién ordenó sus muertes pero es fácil sacar conclusiones. En 1891 al anunciar Porfirio Díaz su propósito de continuar en el poder en un cuarto periodo un conato de movimiento de oposición fue aplastado con macanas y pistolas. El elegido por la oposición para la presidencia era el doctor Ignacio Martínez quien se vio obligado a huir del país. Después de una temporada en Europa fijó su residencia en Laredo, Texas donde publicaba un periódico contrario a Díaz. Una noche el doctor Martínez fue acechado y muerto a tiros por un jinete que inmediatamente después cruzó la frontera y se internó en México donde alguien lo vio entrar en un cuartel. Se ha comprobado que esa noche el gobernador de Nuevo León entonces reconocido como el brazo derecho de Díaz en los estados fronterizos recibió un telegrama que decía su orden ha sido obedecida. El partido liberal único al que Díaz permitió progresar en materia de organización nació en el otoño de 1900. En un discurso que pronunció en París el obispo de San Luis Potosí declaró que a pesar de la constitución y de las leyes mexicanas la iglesia se encontraba en situación muy floreciente y satisfactoria. Esta fue la causa inmediata de la organización del partido liberal. Los mexicanos de todas las clases vieron en el renacimiento del poder eclesiástico un peligro mayor para el bienestar nacional que el constituido por la dictadura de un solo individuo. Cinco meses después había en el país 125 clubes liberales. Se fundaron unos 50 periódicos y se convocó a una convención que se efectuó en San Luis Potosí el 5 de enero de 1901. No se habló de rebelión armada y los liberales se comprometieron a seguir la campaña de reforma por medios pacíficos. No obstante en cuanto se hizo evidente que los liberales proyectaban designar un candidato para la presidencia tres años más tarde el gobierno empezó a actuar. Con métodos policíacos fueron disueltos todos los clubes del país y los miembros principales fueron aprendidos por delitos ficticios encarcelados o consignados al ejército. Un caso típico fue el del club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí. El club citó valientemente para efectuar una reunión pública. Entre los asistentes se mezclaron soldados y gendarmes en traje de civil bajo el mando de un agente provocador que había sido comisionado por el gobierno para destruir la organización. En un momento preciso el agente provocador se puso de pie para protestar contra las actividades del club. A esta señal soldados y gendarmes simularon unirse a la protesta. Los asistentes genuinos miembros del club no hicieron el menor movimiento para no dar pretexto a un ataque. No obstante se dispararon tiros. Un grupo de policías invadió la sala golpeando a los asistentes con sus garrotes. 25 miembros fueron arrestados y acusados de supuestos crímenes. Se les encarceló durante cerca de un año y el club fue disuelto. Los periódicos que surgieron al organizarse el Partido Liberal fueron suprimidos por la policía y sus directores encarcelados. Durante el tiempo que yo estuve en México fueron expulsados por lo menos dos periodistas extranjeros por criticar al gobierno. Los españoles Roos y Planas y Antonio Duch. Durante la agitación liberal muchos conocidos escritores de México cayeron en manos de asesinos. Jesús Valadez de Mazatlán, Sinaloa por haber escrito artículos contra el despotismo una noche que caminaba en compañía de su esposa fue atacado por varios hombres que lo mataron a cuchilladas. En 1902 en Tampico el periodista Vicente Rivero Echegaray se atrevió a criticar los actos del presidente. Fue muerto a balazos cuando abría la puerta de su casa. El mismo año Jesús Olmos y Contreras de Puebla publicó algunos artículos en los que denunció un hecho licencioso del gobernador Martínez. Dos amigos de este lo invitaron a cenar y cuando caminaban los tres por la calle cayeron sobre él varios asaltantes. Los falsos amigos sujetaron a Contreras hasta que cayó a consecuencia de los golpes. Los asesinos usaron una piedra para machacar la cabeza de su víctima de manera que la identificación fuera imposible. En Mérida el escritor Abelardo Ancona protestó contra la reelección del gobernador Olegario Molina. En consecuencia fue conducido a la cárcel donde lo mataron a tiros y cuchilladas. En 1907 el escritor Agustín Todar murió envenenado en la cárcel de Belén. Jesús Martínez Carrión notable artista y periodista y Alberto Aranz escritor salieron de Belén para morir en un hospital. El doctor Juan de la Peña director de un periódico liberal murió en la prisión militar de San Juan de Ulúa. Daniel Cabrera uno de los más viejos periodistas liberales estaba inválido y muchas veces lo llevaron a la cárcel en camilla. Y así se podría continuar una lista interminable. Una vez que la organización liberal fue destruida los dirigentes que todavía conservaban vida y libertad huyeron a los Estados Unidos donde establecieron su cuartel general. Se organizó la junta que había de gobernar al partido. Se publicaron periódicos y solo después que los agentes del gobierno mexicano los habían seguido y hostilizado con falsas acusaciones que causaron su detención, tales dirigentes perdieron la esperanza de hacer algo por medios pacíficos para la regeneración de su país. Entonces decidieron organizar una fuerza armada para derrocar al dictador de México. El primer intento de revolución liberal debió haber ocurrido en septiembre de 1906. Los rebeldes sostienen que tuvieron 36 grupos parcialmente armados en México y dispuestos a levantarse en el momento oportuno. Esperaban que a la primera demostración de fuerza los componentes del ejército desertarían y combatirían bajo la bandera liberal y que los civiles los recibirían con los brazos abiertos. Los liberales no llegaron a hacer una gran demostración de fuerza. Los espías del gobierno delataron a varios grupos de modo que en el momento de la insurrección la mayoría de los jefes ya habían muerto o estaban presos en San Juan de Ulúa. La segunda rebelión estaba proyectada para comienzos de julio de 1908. Esta vez los liberales dijeron tener 46 grupos militares listos para levantarse, pero resultó que toda la lucha la hicieron los refugiados mexicanos que cruzaron la frontera desde los Estados Unidos por Del Río, Texas y otros puntos. Los jefes liberales manifestaron que el gobierno mexicano se enteró con anticipación de los grupos rebeldes armados que había en México y arrestó a sus miembros antes de la hora fijada. También se dice que algunos de los grupos más fuertes fueron delatados por un criminal quien, gracias a su semejanza física con Antonio y Villarreal, secretario de la Junta Liberal, se mezcló entre los revolucionarios y los denunció. No obstante, la rebelión de julio de 1908 sacudió profundamente a México por algún tiempo. La lucha en Coahuila proporcionó a la prensa norteamericana noticias sensacionales durante una semana. Desde entonces apenas había transcurrido un mes cuando el último de los rebeldes fue capturado y fusilado por las fuerzas superiores de soldados y rurales. Esta rebelión, lo mismo que la anterior, hizo que los agentes de México en Estados Unidos consiguieran desbaratar la organización liberal en ese país. Hasta junio de 1910, en que el Congreso investigó las persecuciones, todos los dirigentes liberales que había en Estados Unidos estaban encarcelados u ocultos. La octava elección de Díaz por unanimidad El 10 de julio de 1910, Díaz resultó elegido presidente de México por octava vez. La campaña presidencial, si se puede llamar así, se inició de hecho desde marzo de 1908. En esta fecha a través de James Krillman y del Pearsons Magazine, el presidente anunció al mundo que por ningún motivo consentiría en aceptar un nuevo periodo y que le agradaría transferir personalmente el poder gubernamental a una organización democrática. Según Krillman, sus palabras fueron estas. No importa lo que digan mis amigos y simpatizadores, me retiraré cuando el presente periodo termine y no volveré a ocupar el puesto otra vez. He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para elegir y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin perturbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado. Será bienvenido un partido de oposición. Si aparece lo consideraré como una bendición y no un mal. Y si puede desarrollar su poder no para explotar sino para gobernar, estaré de su lado, lo apoyaré, le ofreceré mis consejos y me olvidaré de mí mismo al iniciarse con éxito en el país, un gobierno democrático por completo. La entrevista fue reproducida por casi todos los periódicos de México y causó sensación. Todo el país fuera de los círculos oficiales se entusiasmó con la noticia. La nación le tomó la palabra a Díaz e inmediatamente comenzó una viva discusión, no sólo entre los varios posibles candidatos a la presidencia, sino también sobre incontables asuntos relativos al gobierno popular. Pero en lo más acalorado de la discusión, se corrió con reserva la voz de que no era definitiva la promesa del presidente de retirarse al final del periodo. Díaz estaba tan perfectamente atrincherado en el poder que parecía inútil oponerse a él directamente, pero el pueblo recordaba la otra declaración formulada y de la cual no se había retractado todavía, es decir, que sería bienvenido un movimiento de oposición. Los hombres inteligentes del elemento progresista se unieron para proyectar un movimiento que, sin estar en oposición directa contra Díaz, abriera una brecha hacia la democracia. El plan consistió en recomendar a Díaz retener su puesto y al mismo tiempo pedirle que permitiera al país elegir con libertad un vicepresidente, para que en caso de que falleciera durante el próximo periodo, el sucesor pudiera estar más de acuerdo con los deseos y ambiciones del pueblo. El silencio con que Díaz recibió la publicación de este plan se tomó como consentimiento. Se organizaron clubes, hubo discusiones públicas y debates en los periódicos. En enero de 1909 se formó un organismo central conocido como Club Central Democrático. se eligieron funcionarios y adoptaron una plataforma cuyos principales puntos eran los siguientes. La abolición de los jefes políticos y transferencia de sus facultades a juntas municipales. La ampliación de la educación primaria. Promulgación de leyes electorales, una base para el ejercicio del sufragio. Mayor libertad de prensa. Cumplimiento de las leyes de reforma. Respeto para la vida y libertad humanas. Legislación que permitiera a los obreros recibir indemnización en caso de accidente de trabajo. Leyes agrarias para impulsar la agricultura. El 2 de abril se efectuó la convención del Club Reeleccionista, organismo compuesto en su totalidad por funcionarios de gobierno designados por Díaz, que postuló la reelección del general Díaz y la de su vicepresidente Ramón Corral. Poco después, el Partido Demócrata propuso también la reelección de Díaz, pero nombró candidatos para vicepresidente al general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León. No pasó mucho tiempo sin que resaltara el hecho de que, en caso de haber elección, Reyes triunfaría sobre Corral por una gran mayoría. Antiguos enemigos de Reyes se pronunciaron en su favor, no porque lo quisieran, sino porque el movimiento que lo apoyaba significaba una promesa de que México podría autogobernarse en alguna medida. Tan pronto como la popularidad del Partido Demócrata se hizo evidente, el general Díaz actuó para destruirlo, a pesar del orden que prevalecía en sus asambleas, de la moderación de sus periódicos, de que se observaban las leyes con escrupulosidad, y a pesar de la promesa de Díaz consistente en darle apoyo y consejo como partido de oposición. El primer movimiento abierto de Díaz contra el Partido Demócrata consistió en cortar la propaganda en favor de Reyes que había comenzado en el ejército. Relegó en remotas partes del país a una docena de oficiales que habían manifestado simpatías por la candidatura de Reyes. Esta acción de Díaz se ha defendido sobre la base de que tenía perfecto derecho a prohibir a los miembros del ejército el ejercicio de funciones políticas, pero el presidente del club reeleccionista también era oficial del ejército y gran cantidad de militares se dedicaban activamente a la campaña en favor de Corral. El capitán Rubén Morales, uno de los oficiales castigados, había aceptado la vicepresidencia de un club reyista y se le ordenó renunciar al club o renunciar al ejército. Pidió su baja, pero esta no le fue aceptada y se le envió al territorio de Quintana Roo. De los oficiales afectados, ocho fueron enviados a Sonora en campaña contra los indios yaquis. La relegación de los militares ocurrió a fines de mayo y poco después se procedió contra algunos dirigentes demócratas que ocupaban puestos en el gobierno. Los diputados Urueta y Lerdo de Tejada, hijo, y el senador José López Portillo fueron de los primeros a quienes se privó de sus puestos. Los estudiantes de las escuelas de jurisprudencia, minería, medicina y preparatoria de la capital fueron alentados para que formasen un club en favor de la candidatura de Corral. Pero cuando los estudiantes de leyes y medicina del estado de Jalisco formaron un club para apoyar la candidatura de Reyes, el gobierno les ordenó optar entre sus actividades políticas o las escuelas. Ellos designaron una comisión para pedir a Díaz juego limpio, pero este no les hizo caso y renovó la amenaza de expulsión. Fueron tantos los expulsados que las escuelas cerraron por falta de alumnos. En julio, un comité reeleccionista de la Ciudad de México efectuó un mitin en favor de Corral en el Teatro de Goyado de Guadalajara con un auditorio compuesto en gran parte por estudiantes demócratas que abuchearon a uno de los oradores. En vista de ello, algunas patrullas de policía que estaban preparadas recibieron órdenes para desalojar el edificio y la plaza. Esto se cumplió a la manera mexicana, con sables, cachiporras y pistolas. Las cifras de muertos, heridos y encarcelados no fueron dadas a conocer por las autoridades. Después de tales sucesos, Guadalajara se llenó de tropas federales y estatales. Se llamó rápidamente al general Ignacio Bravo, conocido como el más despiadado jefe en todo el ejército, para reemplazar temporalmente al jefe de la zona militar. A partir de ese momento, toda expresión política de los demócratas fue sofocada con mano de hierro. Entre los jefes prominentes del movimiento democrático que sufrieron persecuciones en esa época, figura Ambrosio Ulloa, ingeniero y abogado, director de la compañía harinera La Corona. Era presidente del Club Reyista de Guadalajara. Se dijo que el club había sido responsable del desorden estudiantil y una semana después de los acontecimientos, Ulloa fue enviado a la cárcel y encerrado bajo el cargo de sedición. Durante la represión en Guadalajara, se habló por lo menos de un caso de ley fuga aplicada en esa ciudad. La víctima fue Guillermo de la Peña. La noticia fue divulgada por el medio de la Associated Press. El relato decía en parte Estaba Peña en su casa de campo cuando un oficial de rurales lo invitó a que lo acompañara. Montó en su caballo y salió con él. Al día siguiente, unos sirvientes encontraron su cadáver acribillado a balazos. El 28 de julio, Celso Cortés, vicepresidente del Club Reyista Central de la Capital, fue detenido en Belén por haber pronunciado en el club un discurso criticando a los miembros del gabinete de Díaz. Después siguió una larga lista de arrestos de miembros del movimiento demócrata en todo el país. En general, eran acusados de sedición, pero nunca hubo pruebas de ello. A muchos de los detenidos se les mantuvo encerrados durante meses y a otros se les asignaron largas condenas. Durante los meses transcurridos después del intento de presentar un candidato contra el vicepresidente Corral, los demócratas trataron de fortalecer su posición tomando parte en algunas elecciones estatales y locales. Como resultado, hubo muchas aprensiones y varias matanzas perpetradas por las tropas y por las autoridades locales. En Petape, Oaxaca, el 25 Batallón de Regulares mató a varios oposicionistas y fueron encarcelados 70 de ese grupo. En Tepames, Colima, hubo muchos fusilamientos. Se dice que cuando la cárcel ya estaba llena, las autoridades sacaron a varios de los prisioneros, los obligaron a cavar a sus propias tumbas y los fusilaron de manera que cayeran en las zanjas abiertas. En Tehuitzingo, Puebla, en el mes de abril, se anunció que habían sido ejecutados sin formación de causa 16 ciudadanos y que muchos otros estaban condenados a 20 años de reclusión en la fortaleza de San Juan de Ulúa. En Mérida, Yucatán, se colocaron en las casillas electorales tropas federales y se detuvo a gran cantidad de demócratas. En febrero de 1909, en el estado de Morelos, los demócratas intentaron elegir como gobernador a Patricio Leiva, oponente de Pablo Escandón, un propietario de esclavos a quien Díaz designó para ocupar el puesto. Por el hecho de aceptar la candidatura demócrata, Leiva fue cesado como inspector de riegos de la Secretaría de Fomento. La policía que se hallaba en posesión de las casillas electorales impidió votar a muchos ciudadanos. Al final, la elección fue falsificada en favor de Escandón, quien llegó a gobernador. Mientras sucedían tales incidentes, también la prensa era manipulada. El gobierno compraba o subsidiaba los periódicos o los suprimía. De 30 a 40 publicaciones diarias y semanarias que sostenían la causa del Partido Demócrata, no se sabe de una sola que no fuera obligada a suspender sus ediciones. A pesar del cuidado que ponían en sus artículos, no se les permitió trabajar. La mayor parte de sus directores fueron detenidos y las imprentas incautadas. lo más notable de esta represión fue el trato que recibió el candidato Bernardo Reyes. El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el general Reyes nunca aceptó su postulación y la rechazó en cuatro ocasiones. Además, durante los meses en que llovieron calamidades sobre él y sus amigos, nunca dijo una palabra ni alzó un dedo que pudiera interpretarse como ofensa a Díaz, a Corral o a cualquiera de los miembros del gobierno. Se trató de crear la impresión de que el candidato de los demócratas estaba a punto de iniciar una rebelión armada, pero no existe la menor prueba de ello. Como candidato, Reyes no satisfacía por completo el ideal de los dirigentes del movimiento demócrata. Sin duda fue designado, como expresó un órgano del gobierno, porque era una figura con fuerza militar y se requería un personaje así para atraer al pueblo, cuyos temores eran grandes. Los jefes demócratas pensaron que Reyes aceptaría su postulación al comprobar que el pueblo estaba unánimemente de su parte, pero se equivocaron. Reyes rechazó públicamente cuatro veces su candidatura, se retiró a su residencia campestre y allí esperó que pasara la tormenta. Rompió el contacto con sus partidarios y con el mundo, y no hizo el menor movimiento que pudiera ofender al gobierno. Sin embargo, Díaz lo depuso como jefe de la zona militar de Monterrey y colocó en el mando al general Treviño, enemigo personal de Reyes. El sustituto marchó hacia Nuevo León a la cabeza de un ejército, en su camino se detuvo en Saltillo, donde provocó la dimisión del gobernador Cárdenas tan solo porque éste era amigo de Reyes. Después lanzó sus fuerzas contra Monterrey y derrocó al gobierno local, así como a las autoridades municipales de todo el estado. Díaz ordenó que se impusiera una multa de 330 mil dólares a los socios financieros de Reyes, con el objeto de aplicarles, también a ellos, un golpe económico aplastante. Treviño sitió a Reyes en su residencia de la montaña y lo obligó a regresar virtualmente prisionero para que presentara su dimisión. Por último se le envió fuera del país con una supuesta misión militar en Europa, pero en realidad desterrado de su patria. El gobierno sin duda creyó que el final de Reyes significaba el del movimiento democrático, pero no fue así. en vez de intimidar al pueblo tanto con el destierro de su candidato como con los actos de fuerza que lo precedieron, éste formuló con más energía sus demandas. Del atrevimiento de nombrar candidato sólo para la vicepresidencia se pasó a designar candidato para la presidencia. El partido que apenas era de oposición se convertía en un verdadero partido de oposición. Éste encontró su jefe en Francisco y Madero, distinguido ciudadano de Coahuila, miembro de una de las más antiguas y respetadas familias de México. Los Madero nunca se habían mezclado en la política de Díaz, eran agricultores ricos, bien educados, cultos y progresistas. El primer interés que demostró Madero por la democracia fue en su libro La sucesión presidencial, que publicó en 1908. Este libro es una bien pensada pero tibia crítica del régimen de Díaz y en él su autor concluye por recomendar al pueblo que insista en el derecho de tomar parte en las elecciones de 1910. Lanzada la candidatura de Reyes, Madero viajó por el país en su propio automóvil para pronunciar discursos en reuniones públicas. No hacía propaganda de esa candidatura sino que se limitaba principalmente a difundir los elementos del gobierno popular. La deportación de Reyes no detuvo la campaña oratoria de Madero. Antes que finalizara 1909 se anunció que los clubes demócratas y reyistas se organizaban como clubes antireeleccionistas y que en una convención nacional se designarían candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la república. La convención se efectuó a mediados de abril de 1910. Se designó a Madero como candidato a la presidencia y al doctor Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Siguieron pronunciando discursos con la misma táctica de criticar solo ligeramente al gobierno y de no alentar alteraciones de la paz. La nación se entusiasmó de nuevo ante la posibilidad de ejercer realmente su derecho constitucional al sufragio. En la Ciudad de México se efectuó una manifestación que ni el mismo Díaz con todos sus poderes hubiera podido organizar a su favor. Quienes participaron en ella sabían que estaban expuestos a la persecución a la ruina y acaso a la muerte. Sin embargo fue tan grande la muchedumbre que los órganos del gobierno se vieron obligados a admitir que esa manifestación había sido un triunfo para los maderistas. Antes de la convención y durante ella la prensa de Díaz se burló de Madero. Dijo que eran demasiado insignificantes para tenerlos en cuenta. Pero aún antes de que los delegados demócratas regresaran a sus puntos de origen el movimiento había crecido en proporciones tan grandes que el gobierno procedió en su contra. todos los miembros fueron llevados a la cárcel los periódicos progresistas que quedaban y que se atrevieron a apoyar la causa democrática fueron suprimidos. Se usó el poder de la policía para disolver los clubes interrumpir las reuniones públicas e impedir las recepciones que se organizaban en honor de los candidatos del partido en sus viajes por el país. Tan severa fue esta persecución que el abogado Roque Estrada uno de los más prominentes oradores antireeleccionistas dirigió una carta abierta a Díaz suplicándole que interviniera para garantizar los derechos constitucionales. Esta fue seguida por otra de Madero. En junio mes de las elecciones la situación empeoró. Estrada y Madero fueron detenidos en secreto durante la noche del 6 de junio. También en secreto fueron encerrados en la penitenciaría de Monterrey hasta que este hecho comenzó a conocerse y divulgarse a voces. Entonces se especificaron los cargos contra ellos. A Estrada se le acusó de sedición y a Madero en un principio se le acusó de proteger a Estrada para que no fuera detenido. Pero poco después se desechó esa acusación para inculparlo de insultos a la nación. Se le trasladó de la penitenciaría de Nuevo León a la de San Luis Potosí y en esta permaneció incomunicado hasta después de las elecciones. La campaña presidencial terminó entre una lluvia de informes acerca de las persecuciones del gobierno. El 9 de junio al disolver una reunión en Saltillo poco después de conocerse la detención de Madero la policía cargó contra la gente e hirió a más de 200 personas. El 14 en Torreón Saltillo y Monterrey fueron detenidas más de 100 personas bajo el cargo de insultar al gobierno. En Ciudad Porfirio Díaz fueron aprendidos 47 ciudadanos prominentes en un solo día y se inició un gran éxodo de ciudadanos de las plazas fronterizas hacia Estados Unidos por temor a ser arrestados. El 21 de junio en el norte del país se efectuaron más de 400 detenciones y más de mil presos políticos fueron incomunicados. En el día de las elecciones había soldados y rurales en cada ciudad pueblo o ranchería. Algunas casillas electorales se instalaron realmente aquí y allá y se llevó a cabo una farsa de elecciones. Los soldados vigilaban las casillas y quien se atreviese a votar por candidatos que no fueran los gubernamentales sabía que se arriesgaría al encarcelamiento, a la confiscación de sus propiedades y aún a la muerte. Por último, el gobierno cumplió con la formalidad de contar los votos y a su debido tiempo se anunció al mundo que el pueblo mexicano había elegido a Díaz y a Corral prácticamente por unanimidad. Gracias. Gracias.